La evaluación interpares de derecho y política de competencia realizada al Ecuador por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Saludamos también a quienes nos acompañan desde distintos lugares del mundo. Saludamos de manera especial a Lenín Moreno Garcés, Presidente de la República del Ecuador. Adriana Lavalle, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Ecuador. A Mario Umaña, especialista líder de comercio y competencia en el sector de integración y comercio del PIB. A Felipe Irarrazábal, director del Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibañez. Trabajó como consultor en la elaboración del informe Peer Review de Ecuador. A Frederic Jenny, director del Comité de Competencia de la OCDE. A Danilo Silva, superintendente de control del poder de mercado. Para iniciar este evento, damos paso a la intervención de Adriana Lavalle, representante del BID en Ecuador. Adelante. Por favor, pedimos a Adriana Lavalle. Adriana Lavalle, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Ecuador, iniciar su intervención. Muchas gracias. Buenos días con todos los asistentes, colegas y autoridades presentes como representante del Banco Interamericano de Desarrollo. Es un gran honor participar en la presentación del examen Interpares de la Política de Competencia del Ecuador, realizado por la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico con Financiamiento del BID. Es muy satisfactorio poder revisar los resultados de este proyecto que se realizó a solicitud de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado en el 2020 y que fue discutido en el Foro Latinoamericano y del Caribe de competencia del año pasado. Tenemos confianza en que los hallazgos de este estudio permitirán al país alinear sus políticas a los más altos estándares internacionales de la libre competencia y así impulsarán mercados más eficientes en beneficio de los consumidores y usuarios. Para el BID, la recuperación del empleo y el crecimiento económico en la región es una prioridad y esperamos que en este estudio se aporte la consecución de este objetivo al apoyar a la mejora del clima de inversión y el aumento de la productividad. Luego de la presentación del estudio, entraremos en la fase más importante, la implementación de las recomendaciones. Y quiero manifestar desde ya todo nuestro apoyo en esa etapa. Muchas gracias. Agradecemos a Adriana y enseguida continuamos con las palabras de Mario Humana, especialista en competencia del BID. Adelante. Muy buenos días a todos. Buenos días a Don Benito y a todos los que han sido en la Superintendencia. a nuestros colegas y a todos los demás miembros del equipo de la Secretaría de la OSB, a nuestro amigo que preparó el informe y, por supuesto, a todos los presentes. Como decía nuestra representante en Ecuador, estamos muy emocionados con la presentación de este examen de pares realizado a la Política de la Universidad de Ecuador en el año 2020. Ecuador se une a otros 10 países de la región que ya han sido objeto de estos exámenes en los últimos 17 años en los temas de competencia a través de un mecanismo tripartito entre el banco, nuestros socios de la OSB y el país evaluado. El examen interpares es el corazón del trabajo que hacemos con la OSB y el BID en temas de competencia y normalmente es realizado en el marco del foro latinoamericano y el calibre de competencia que hacemos una vez al año. Lo extraordinario es que el examen lo hacen los pares, es decir, no solo los organismos, en otras jurisdicciones de la región y fuera de la región. En este caso particular, los examinadores fueron las autoridades de competencia del Canadá, de España, de Panamá y de Uruguay, a quienes agradecemos esa participación. La revisión entre pares puede describirse como el examen y la evaluación sistemáticos que de la evolución de un Estado hacen otros Estados con el objetivo de ayudar al Estado examinado a mejorar en su elaboración de políticas y adoptar mejores prácticas y adaptarse a normas y principios establecidos. Se trata, por tanto, de un examen amistoso basado en la confianza mutua entre los Estados que participan en la revisión y en el crédito que conceden a dicho proceso. Cuando la revisión se emprende con el apoyo de dos organismos internacionales, como la OCDE y el BID, la posibilidad de alcanzar el éxito aumenta. Para el éxito, entonces, de un peer review, se necesitan al menos tres elementos. La disposición del país anfitrión a someterse a la evaluación y para implementar las recomendaciones. El financiamiento del proceso y el apoyo técnico. Y está claro que tenemos los tres elementos. Tenemos un claro liderazgo de la Superintendencia de Control del Pueblo de Mercado, mostrando una gran disposición. Tuvimos el financiamiento de parte del BID y el apoyo técnico para la realización del examen de la Secretaría de la OCDE, directamente de la División de Competencia, y, por supuesto, con el apoyo del presidente del Comité de Competencia, don Ferdinand. La protección de la competencia, como decía nuestro representante, ayudará a la economía del Ecuador a alcanzar un mayor crecimiento a través de tasas de productividad mayores, al tiempo que el consumidor disfrutará de mejores condiciones de precios y calidad. Nuestros mejores deseos para que la Superintendencia de Control del Pueblo de Mercado pueda recoger estas recomendaciones y ponerlas en práctica. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Mario Humano. Ahora invitamos a Felipe Irarrazábal, consultor para la elaboración del informe Peer Review de Ecuador. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Estoy tratando, no sé si lo voy a conseguir, tratando de incorporar una presentación. ¿Se está viendo ahí? Sí, se ve. Sí, ya se ve. Ya. Muchas gracias. Bueno, es un agrado. Estoy muy agradecido, como decía Mario, de la disposición de la Superintendencia en este Peer Review en momentos difíciles, ¿no? En momentos de la pandemia y de contagio. Y yo quedé muy bien impresionado por el profesionalismo de todo el equipo. Especialmente el Superintendente y también Gabriel, que nos ayudó mucho en la coordinación del Peer Review. Yo quiero tratar en estos minutos, y me es difícil porque la invitación es más bien a leer el documento, pero tratar de resumir en unos minutos los desafíos, los desafíos que nos parece como equipo detectamos en la realidad del derecho a competencia ecuatoriano, ¿no? Primero, y aquí ya me apoyo en lo que Mario acaba de exponer, el proceso de Peer Review es un proceso muy exigente. Yo me atrevería a decir que es el proceso más exigente que una agencia o un país se puede someter en temas de competencia. y una señal de eso, por ejemplo, es que en este caso en concreto desplegamos sobre 55 personas presideriales, hasta asociaciones, pasando por universidades y también pasando por practicantes. No voy a perder tiempo en enumerar a esas personas porque la lista es muy larga, pero estamos muy agradecidos a ellos de que se haya podido hacer esto. Y hay cuestionarios que se hacen, que son formatos de la OECD, esos cuestionarios fueron respondidos por la autoridad, ¿no? Y después hay una redacción del informe, que es una redacción en donde Despina y Jordi y Rosario participaron muy activamente, y hay muchos borradores, borradores de borradores, para ir afinando la puntería y tratando de ser lo más claro y sintético posible, y después una revisión de la OECD, una revisión de examinadores, como decía Mario, y también una reunión de agencia y, por último, tener el informe final. Lo primero sobre el informe y sobre lo detectado es algo evidente, que la ley es reciente. Y a pesar de ser reciente, a pesar de que el Ecuador tardó y fue una de las últimas jurisdicciones en la región en poder adoptar una ley de competencia, después de sobre seis intentos fallidos, es una ley muy completa, es una ley que tiene muchas facultades, que tiene muchas atribuciones, que tiene muchas instancias. Y eso lo hace ser una ley compleja en efectivamente administrarla. Y ahí hay un trabajo en el sentido de ir aplicando, ejerciendo esas atribuciones de una manera completa, profunda, eficaz y eficiente. Es una ley con objetivos amplios, que también tiene una regulación del 2012, que en algunas cosas se aleja un poco incluso de la misma ley, y tiene un sistema de multas muy relevante en relación con las ventas, sin tener sanción criminal, o sea, siguiendo más bien el modelo europeo. La superintendencia, y esto es reflejo de una ley nueva, es una superintendencia joven, es una agencia joven, recién del 2012. Y como toda agencia joven, tiene el desafío de ir profundizando en el perfil técnico y relacionado con el perfil técnico, en la independencia que tienen que tener los funcionarios de la superintendencia para tomar decisiones, de nuevo, bajo argumentos técnicos. Esto es algo que percibimos los que trabajamos en este peer review, que la actual administración ha puesto un foco y se ha concentrado y ha hecho esfuerzos justamente en aumentar este perfil técnico y en aumentar esta independencia. Sin embargo, este es un tema que siempre hay pendientes, que siempre hay riesgo, y que como país uno siempre tiene que estar viendo que efectivamente no se desfigure la institucionalidad de competencia. La elección del superintendente es bastante compleja en el sistema ecuatoriano y existe la posibilidad de una destitución por la Asamblea Nacional, y ahí también hay algún comentario del informe en el sentido de que no se utilicen argumentos políticos para esas destituciones. Son alrededor de 200 funcionarios, 50 de ellos en aplicación de la ley, y en el resto en actividades de soporte. Esta proporción es grande en el tema de soporte, y uno esperaría que a futuro, y entiendo que se está haciendo de alguna forma la superintendencia de esa forma, a futuro la proporción aumente en abogados y economistas que están efectuando los casos. Hay una alta rotación, ahí también hay un desafío de mantener una cierta burocracia estable en estos organismos por el trabajo técnico que esto trae consigo. Y hay pocos funcionarios en carteles y abuso, especialmente carteles que es como la asignatura principal, especialmente en agencias nuevas. Y no hay un economista jefe, algo que otras agencias de la región y del mundo tienen. En relación con la superintendencia, el gran desafío a nuestro juicio es la priorización y el foco. Elegir bien, elegir buenos casos. Institucionalmente, quien realmente decide los casos después de la investigación es una comisión. Esa comisión es deseable que tenga la mayor independencia, incluso del mismo superintendente, y que además disponga de recursos y profesionales para poder cumplir con las limitaciones o las exigencias que pone la ley en los tiempos del procedimiento. Hay limitaciones de presupuesto. Nosotros sabemos, y eso lo estamos viendo en todas las regiones y en todo el mundo, que las agencias de competencia están luchando para mantener su presupuesto como reacción a los problemas financieros que están enfrentando los estados en la pandemia. Pero sería deseable, sería bueno asegurar un presupuesto, especialmente en el mediano y largo plazo, razonable y que incluso no tenga disminuciones a mitad de año, como entendemos, ha ido ocurriendo y ocurre usualmente en el Ecuador. Y hay un desafío, y esto yo creo que lo tienen todas las agencias de la región, un desafío para ir incorporando las mejores prácticas internacionales. Y el mejor lugar, a mi juicio, el mejor lugar para incorporar, para entender esas prácticas, entender las soluciones, es justamente la OECD. Y en ese sentido, yo creo que este paso que ha dado Ecuador y la agencia ecuatoriana de someterse a este proceso es muy relevante. En cuanto a aplicación, casos. Los casos son el patrimonio de las agencias de competencia. Casos afirmes, casos exitosos. Casos que han logrado sobrepasar todas las preguntas que se hacen, incluso frente a recursos posteriores de tribunales ordinarios. Y mirando a la superintendencia, desde su inicio, uno denota que hay mucha apertura, o que ha habido mucha apertura de investigación, pero pocos casos finales exitosos. Han habido anulaciones, han habido casos en relación a esta infracción de dependencia económica, que entendemos que tampoco tiene una sanción expresa. Y en casos de carteles, han habido pocos casos en relación con el tiempo que llevan, y esos casos tampoco de altas multas. Y muchos de esos casos han terminado con compromiso, y no con una sentencia que aumenta los precedentes jurisprudenciales. Fusione ha tenido un funcionamiento acorde con las prácticas internacionales, y hay ciertas cuestiones que se podrían mejorar, como todo es mejorable, en materia de fusione. Y competencia leal es un área que muchas agencias del mundo no son analizadas por las agencias de competencia, sino que por otro tipo de organismo. Y ahí claramente en temas de competencia leal se acerca el quehacer propio de la competencia leal a temas que son más bien de consumidores. En cuanto a la promoción, aquí también se necesita una priorización y un foco, y es lo que hemos visto en la actual administración de la superintendencia. Muchas veces en competencia menos es más, pero ese menos tiene que ser de una gran entidad el caso, en este caso el estudio de mercado, de una gran importancia, los reportes, las guías o manuales. Y ese entonces es claramente esa necesidad de tener una priorización y un foco es también un desafío. Otras autoridades, bueno, también hay otras autoridades, como ocurre normalmente implicadas en estos procesos, la Junta de Regulación, entiendo que ha habido uno de esfuerzo en la última administración, la Junta de Regulación tiene una cierta duplicación y también tiene una inactividad y tiene bastante injerencia dentro del quehacer de la superintendencia. Y lo que ocurre en todas partes del mundo, las Cortes Ordinarias no tienen la especialización de las Cortes o de los organismos especiales de competencia, y ahí hay una suerte de aprendizaje, hay un desafío de aprendizaje para que esas Cortes puedan entender las disyuntivas que se presentan en la aplicación del derecho a competencia y puedan ir engrosando dentro de ese entendimiento los fallos que vayan explicando de buena manera qué está ocurriendo. En cuanto al procedimiento, bueno, hay desafíos evidentes en cumplir con estándares procesales. Estos son procedimientos muy intensivos en donde la autoridad efectivamente tiene acceso a información muy valiosa y muy confidencial y tiene que ser muy cuidadosa en el cumplimiento de estándares en cada país, no solamente procesales, sino que también sustantivos. Ya dije que esta regulación es bien estricta respecto a los plazos de investigación, lo que hace también que se exija a la autoridad tomar decisiones razonables y prudentes en muy corto plazo. Los compromisos de cese tienen el problema de que efectivamente no engrosan la jurisprudencia, pero tienen la gracia que termina el proceso. Es preferible, esa es la experiencia internacional que se utiliza en casos de menor importancia. Y la delación compensada ha sido hasta ahora la joya de la corona como institución en varias jurisdicciones y en el caso del Ecuador no ha logrado despegar lo que uno esperaría en el uso de ese instrumento de una manera eficaz y eficiente. Es de esperar que a futuro esa herramienta se pueda utilizar en forma más usual. Hay temas de confidencialidad y claramente la confidencialidad es un tema muy, muy relevante en la relación de la autoridad con el sector privado. Y la confidencialidad se produce gracias a una confianza justamente entre esos actores privados y el mundo empresarial respecto a la autoridad. Hay necesidad y esto puede parecer contradictorio pero hay que compatibilizarlo con el tema de la publicidad y hemos detectado que en la historia de la superintendencia no podrían haber sido más exigentes en mostrar las resoluciones que han ido adoptando y eso genera un efecto muy importante respecto a todo el sector que se está regulando no solamente a los que participaron en ese caso concreto. En el Tribunal Andino también hay desafío hubo un caso muy relevante en donde hubo una intervención del Tribunal Andino con un cierto impacto respecto a una denunción compensada y ahí es muy importante a nuestro juicio asumir ese desafío de delindar las competencias entre ese tribunal supranacional regional y las competencias de la superintendencia misma y por último un tema que está muy pendiente en toda la región y en muchas jurisdicciones del mundo que es la indemnización de perjuicios es muy relevante porque no es una multa que va al Estado sino que va al bolsillo de los que fueron afectados entonces completa este círculo virtuoso efectivamente contar con esta herramienta y es una cuestión que uno debiera ya visorar que es necesaria en la medida que va teniendo casos especialmente de carteles y de abuso de oposición dominante que estén a firme y sean exitosos muchas gracias muy amable por su intervención continuamos con el señor Frederic Jenny director del comité de competencia de la OCDE adelante por favor señor superintendente representantes del BID señoras y señores es un placer para mí participar en el lanzamiento de la evaluación internares de derecho y política de competencia de Ecuador que contiene toda una serie de recomendaciones de suma importancia por parte del comité de competencia de la OCDE permítanme en primer lugar felicitarles por el excelente trabajo realizado por los revisores para determinar la situación de competencia en Ecuador y quisiera comenzar recordando la importancia que reviste la competencia y por qué estamos hoy aquí reunidos la competencia obliga a bajar costes a mejorar la eficiencia para atraer a los consumidores eso es el primer aspecto en segundo lugar la competencia económica impulsa a las empresas a innovar tanto por lo que se refiere a los procesos productivos como a los nuevos productos para diferenciarse de sus competidores y esto es positivo para la innovación y el progreso y el tercer aspecto es que la competencia elimina las prácticas monopolísticas que son nocivas para los consumidores e impulsa a las empresas a trasladar a los consumidores los beneficios de sus progresos son tres elementos que contribuyen al crecimiento económico al desarrollo económico y al bienestar de los consumidores la competencia es claramente una limitación para el comportamiento estratégico de las empresas y tendrán una tendencia a intentar escapar a esas limitaciones a suprimirlas a través de prácticas anticompetencia y ese es el motivo por el que necesitamos un sistema de competencia eficaz y sólido habrán oído por parte de otros oradores y por dentro de esta conferencia que este proceso de revisión entre pares es muy valioso porque ayuda a los países a mejorar su legislación y a cumplir la normativa y los estándares internacionales es importante entender que las recomendaciones que surgen de una evaluación de la OCDE Interpares son sólo sugerencias encaminadas a mejorar los sistemas a partir de la experiencia común de los países que forman la OCDE también es importante no perder de vista que la eficacia de un régimen de competencia debe ser evaluada en el contexto de las circunstancias económicas administrativas y legales de un país del país en el que se va a aplicar no hay por tanto una solución una respuesta única para todos válida para todos en cuanto a lo que es un buen régimen de competencia aunque la experiencia pasada de un gran número de jurisdicciones pueda ser útil para orientar lo que podría ser un régimen exitoso por último y en relación con la observación precedente todos los países han comprobado que un régimen de competencia debe ser evaluado para determinar cómo puede mejorar con el paso del tiempo en cada país de la OCDE ha habido toda una serie de enmiendas a la legislación existente para mejorar su eficacia o reducir el coste que puedan imponer a los actores del mercado así pues la afinación del régimen de competencia es un proceso evolutivo normal la evaluación interpares y hemos escuchado el análisis de Felipe sobre la situación de Ecuador pues ha llevado al comité de competencia a emitir una serie de competencias no voy a recordarlas todas pero si diré que encajan en tres categorías recomendaciones sobre la ley sustantiva recomendaciones organizativas para la superintendencia y recomendaciones sistémicas por lo que se refiere a las recomendaciones sustantivas quisiera en primer lugar felicitar al gobierno de Ecuador y a la superintendencia por la reforma de su reglamento en aplicación de la ley orgánica para el control de mercado de noviembre de 2020 esta reforma aborda en particular una recomendación que se incluye en el informe en cuanto a la adopción de un sistema en dos etapas o de dos niveles para el análisis de las fusiones que permita una diferencia clara entre las fusiones problemáticas y las no problemáticas la reforma también aborda en cierta medida una serie de recomendaciones institucionales del informe de la OCDE en cuanto a la aclaración de los roles o papeles respectivos de la superintendencia y de la junta regulatoria el hecho de que dichas reformas se aplicaran muy poco después de la evaluación interpares y la coherencia de estos aspectos que acabo de mencionar con las recomendaciones de la OCDE creo que atestiguan del compromiso de la superintendencia y del gobierno de Ecuador para mejorar la eficacia del sistema del derecho a la competencia de Ecuador y la contribución del proceso de evaluación interpares de la OCDE paso ahora a algunas de las otras recomendaciones contenidas en el informe en primer lugar la recomendación de una posibilidad de modificación del ordenamiento jurídico son recomendaciones en primer lugar sobre el abuso de posición dominante en particular la recomendación de revisar el artículo 9 de la ley orgánica sobre abuso de posición dominante en este artículo 9 hay una lista no exclusiva de conductas específicas que es larga extensa con repeticiones y redundancias las condiciones o las las circunstancias asociadas a las conductas que aparecen en la lista también parecen incoherentes por eso nos parece adecuado que se armonice y se unifique el criterio también recomendamos que se elimine el artículo 10 de esta ley relativa al abuso de dependencia económica la legislación la ley establece establece una serie de conductas que son infracciones en relación con este abuso de dependencia dominante pero no queda claro si la conducta para que sea ilícita debe dominar el mercado o solo a la víctima sería mejor probablemente eliminar esta disposición e investigar únicamente los casos relevantes bajo el artículo 9 sobre abuso de posición dominante tercera recomendación concierne a control de fusiones es una recomendación en cuanto a la activación de la obligación de notificar cuando hay dos participantes en la transacción que superen un cierto volumen de negocios la ley orgánica actual establece que se debe notificar una fusión si el volumen de negocios del grupo o de los participantes supera ese umbral así una transacción debe ser notificada aun cuando solo haya un participante que tenga un volumen de negocios significante en Ecuador esto significa que un número muy importante de fusiones o de concentraciones que no tendrán un impacto en el mercado del país tendrán que ser notificadas por ejemplo sería el caso si una gran empresa adquiere a una pequeña empresa una pyme y esto no tendría a priori un impacto significativo en el mercado o en la competencia del país pero tendrá que ser notificada según establece la ley orgánica actual sugerimos pues que debe haber dos umbrales uno para la empresa adquiriente y otro la adquirida para garantizar que las fusiones o concentraciones que tengan que ser notificadas son aquellas que vayan a tener o puedan tener un impacto significativo para la competencia en el mercado segundo grupo de recomendaciones tiene que ver con el diseño institucional y la capacidad de la autoridad han oído que hemos detectado que el presupuesto de la superintendencia debe estar alineado con los estándares internacionales que algo que de momento no es así además habrán oído también que Ecuador debe asegurarse de que las reducciones presupuestarias a mitad de ejercicio se hagan solo cuando sea estrictamente necesario que sean proporcionadas y no discriminatorias queda claro que una falta de recursos reduce las posibilidades de investigar casos y también los esfuerzos de promoción que puede llevar a cabo un organismo y esto afecta en última instancia su desempeño hay varias referencias de países que se encuentran en situaciones semejantes al Ecuador por su tamaño por su desarrollo económico y la alineación del presupuesto de la superintendencia con esos otros países sería útil la segunda recomendación se refiere a que la comisión de resolución en primera instancia deba ser independiente del equipo de investigación de la superintendencia que se establezca una independencia esta comisión de resolución de primera instancia está formada por tres comisarios nombrados por el presidente de la superintendencia que adoptan decisiones sometidas a recursos internos ante el presidente de la superintendencia y también cabe la posibilidad de presentar recursos ante los tribunales hay dos cuestiones aquí a señalar en primer lugar la comisión de resolución de primera instancia no tiene los recursos para estudiar los casos en profundidad y asegurarse de que sus decisiones estén plenamente formadas y la siguiente pues la segunda cuestión que suscita inquietud es que la comisión formada por esos comisarios nombrados por el presidente no es plenamente independiente de la superintendencia y por tanto no es independiente de las unidades de investigación de la superintendencia hay un principio en vigor en muchos países según el cual la investigación y la resolución de los casos deben ser llevados a cabo por órganos independientes paso ahora a las recomendaciones relativas a las actividades ejecutivas o de cumplimiento y a las actividades de control de fusiones de la superintendencia en primer lugar quiero hablar de la particularidad de la legislación ecuatoriana en cuanto a la relación en materia de competencia desleal y prácticas restrictivas de la competencia muchos países suele haber una distinción entre prácticas desleales prácticas deshonestas que pueden dañar a otra empresa otra firma o a un consumidor y las prácticas anticompetencia que dañan al proceso de competencia en el mercado o a un competidor en particular la legislación ecuatoriana prohíbe los actos de competencia desleal que distorsiona la competencia para lograr una eficiencia económica afectando al bienestar general o a los derechos de los consumidores si el actor tiene poder de mercado aquí surgen varias cuestiones en primer lugar la superintendencia es competente solo de prácticas desleales para las empresas que tienen poder de mercado pero no es competente en caso de otras prácticas desleales de empresas que no tienen poder de mercado queda pues una laguna por así decirlo en ese terreno en segundo lugar los recursos destinados al cumplimiento de las normas sobre competencia desleal son mucho mayores que los dedicados a las prácticas contrarias a la competencia y fusiones y concentraciones el comité de competencia de la OCDE considera que tendría que reequilibrarse la situación destinando más recursos a la investigación de casos antitrust y menos recursos a la competencia desleal una alternativa sería una alternativa que Ecuador podría considerar sería dedicar la revisión de casos de competencia desleal con independencia de si el actor tiene poder de mercado a otras entidades así la superintendencia podría concentrarse en su papel principal la aplicación de las reglas de competencia y evitar posibles malentendidos en cuanto a los distintos objetivos que persiguen la legislación de competencia y las leyes contra la competencia desleal por otro lado una segunda recomendación tiene que ver con los criterios de priorización o criterios para priorizar las medidas ejecutivas y de promoción de la superintendencia en cuanto a la ejecución medidas ejecutivas se sugiere que la superintendencia establezca una serie de prioridades en cuanto a la investigación de conductas claramente lesivas teniendo en cuenta por ejemplo la posición del mercado de las empresas implicadas con independencia o más bien dependiendo de si los servicios y productos afectados son importantes para los consumidores considerando el número de consumidores afectados los sectores que sean cruciales para la economía ecuatoriana o cuando haya desarrollos de mercado claros como por ejemplo las plataformas digitales comercio electrónico uso de datos personales etcétera cuanto a la promoción se recomienda que la superintendencia desarrolle una estrategia para sus actividades de promoción en 2019 la superintendencia puso fin a muchas de sus labores de promoción lo cual tenía sentido porque había demasiadas acciones muchas descoordinadas algunas con poca relación con la aplicación del derecho a la competencia de modo que tenía sentido desde una perspectiva presupuestaria reducir las actividades o recortarlas en la actualidad el departamento de promoción organiza pocos eventos pocas campañas y cursos de formación que parecen mucho más centrados en públicos y en objetivos diana algo positivo pero es importante que la superintendencia desarrolle una estrategia para sus actividades de promoción y que considere muy atentamente sus prioridades en este terreno existe en relación con estas recomendaciones otra sugerencia en cuanto a que la superintendencia considere la publicación anual de sus prioridades o de sus planes de trabajo lo que se hace en muchos países indicando cuál será el ámbito principal de actuación en el año venidero esto es importante desde un punto de vista de rendición de cuentas de la autoridad de competencia y para generar confianza pública en materia de ejecución hay una recomendación en cuanto al destinar más recursos humanos a la represión de los carteles y control de fusiones la distribución de empleados de la superintendencia parece deficiente comparada con lo que sucede en otros organismos menos de la mitad de los empleados están destinados a las actividades principales o centrales del organismo en materia de competencia y el resto se dedican a tareas administrativas de los empleados que trabajan en competencia solo hay 11 que trabajan en conductas anticompetencia 5 en acuerdos restrictivos y 6 sobre abuso de posición dominante y 9 trabajan en control de fusiones mientras que 18 trabajan en promoción parece un reparto desequilibrado y la OCDE es consciente de que bueno una de las peores violaciones de la competencia son los carteles y es muy importante el trabajo en materia de prevención represión de los carteles y por tanto nos parece importante que la superintendencia se plantee un reparto de sus recursos humanos en ese sentido hay una recomendación por otro lado en cuanto a las multas para que tengan efectos disuasorios suficientes y de ser necesario que se impongan multas mayores hay una recomendación general también en cuanto a la lucha contra los carteles sintrésicamente nocivos o carteles duros en línea con las recomendaciones de la OCDE en la materia alentando a que se apliquen sanciones efectivas la violación de la normativa en este terreno combinando distintos tipos de sanciones civiles administrativas penales monetarias o no para lograr un efecto disuasorio eficaz en el caso de Ecuador parece que la superintendencia que tiene la posibilidad de terminar el monto de las multas tiene ciertas limitaciones establecidas por la ley y parece que el monto de las multas establecidas hasta ahora no está cumpliendo su papel disuasorio hay en este tipo de situaciones el sistema se ve debilitado en ese mismo sentido hay una recomendación en cuanto a la publicación de todas las decisiones en las que se reconoce una infracción hay un proceso de digitalización de las decisiones de la superintendencia en marcha muy positivo pero en muchos países la publicación de las decisiones es especialmente importante para que el público en general entienda en qué consiste el derecho de la competencia por último en la recomendación que Felipe ya mencionó sobre una continua mejora de los estudios de mercado de la calidad de los estudios de mercado desde un punto de vista económico y concluyo con una recomendación sobre el sistema judicial Ecuador tiene el mismo problema que muchos otros países en desarrollo y desarrollados y es que la el terreno de la ejecución del derecho a competencia es reciente en el caso de Ecuador en concreto y el poder judicial no tiene en muchos casos los conocimientos especializados ni tampoco tienen la oportunidad de formarse en ese terreno a través de cursos ni de experiencia concreta Ecuador como digo igual que muchos otros países carece pues de conocimientos especializados en materia de competencia por parte de su judicatura y es un problema porque los jueces tienen la última palabra en muchos de los casos que se dirimen por tanto la creación de capacidades de los jueces es fundamental para Ecuador igual que como digo en muchos otros países hay distintas formas en las que este problema se puede encarar por un lado los programas educativos para jueces que ya existen en muchos países hay vías procesales a través de las cuales los tribunales pueden organizar un diálogo con los expertos en la materia de forma que se pueda tratar un aspecto crucial y luego hay vías institucionales y me refiero aquí a la posibilidad de crear secciones cámaras que se encargan de los casos de competencia porque bueno a base de reiterar el mismo tipo de casos se va acumulando una pericia y una experiencia es un tema complicado porque se puede querer evitar una especialización exclusiva de los jueces pero sin crear una cámara específicamente dedicada a la competencia así que se puede intentar desviar la mayor parte de casos en la materia a ciertas salas y con esto concluyo reiterando que estas recomendaciones deben ser tenidas en cuenta pero esto no nos impide reconocer el excelente trabajo que ha llevado a cabo la superintendencia en unas circunstancias propostarias complejas durante este último decenio muchas gracias agradecemos esta participación e invitamos a intervenir a Danilo Silva superintendente de control del poder de mercado adelante gracias Valeria señor Lenín Moreno presidente de la república del ecuador señor Frederick Jenning presidente del comité de competencia de la organización para la cooperación y desarrollo económico señora Adriana Lavaley representante del BID en Ecuador señor Mario Umaña experto de competencia del BID señor Felipe Irra Razaval consultor externo para la realización del informe miembros del equipo de la OCDE y del BID representantes de las agencias de competencia miembros del equipo de la superintendencia de control del poder de mercado distinguidos invitados que nos acompañan hoy el 31 de marzo sin duda es un día importante para el país después de 16 meses de exhaustivo trabajo técnico al más alto nivel recibimos por parte de la OCDE y el BID el resultado de la evaluación interpares de política y derecho de competencia lo hacemos emocionados con satisfacción pero sobre todo con responsabilidad porque este es un paso significativo en el reto que nos planteamos junto a mi equipo de trabajo al asumir esta superintendencia encaminar y fortalecer el régimen de competencia ecuatoriana el contexto político era idóneo para dar este giro y realizar algunos cambios estructurales el compromiso desde la función ejecutiva fue respetar la autonomía de las instituciones que forman parte de las distintas funciones del Estado y esa independencia nos ha permitido trazar el camino para convertirnos en una autoridad de competencia técnica que se sustenta en los principios de transparencia y de respeto y garantía del debido proceso con esa convicción en septiembre de 2019 durante el foro latinoamericano y del caribe de competencia que tuvo lugar en Honduras presentamos la candidatura del Ecuador para la realización del examen interpares someter las leyes y políticas de competencia a una revisión por parte de otros miembros de la comunidad internacional es una decisión y un compromiso del país una demostración más de la aspiración que tenemos de alcanzar mejores prácticas en la aplicación del derecho los principios y la política de competencia concretar esta evaluación ha sido posible gracias al talante profesional y técnico del equipo de la superintendencia que ha colaborado de manera decidida para el desarrollo de este examen por supuesto también gracias al equipo de consultores quienes durante meses realizaron una profunda revisión de estadísticas documentación marcos legales y normativos además de entrevistas a representantes de instituciones gremios cámaras institutos y universidades del país un reconocimiento especial a las agencias evaluadoras de Canadá Panamá España y Uruguay que participaron en el informe preliminar asimismo nuestra gratitud a las agencias pares que ya han atravesado este camino y que nos comparten las lecciones aprendidas para mejorar el ambiente de competencia en nuestro país y contribuir al crecimiento económico durante este proceso nuestra consigna ha sido facilitar el acceso a la información y a los stakeholders relacionados para que los consultores puedan realizar su trabajo de manera fluida desde el inicio de mi gestión y mientras transcurría el examen vimos ya algunos pasos prioritarios para fortalecer el trabajo de la institución por citar algunos en septiembre de 2019 presentamos el nuevo programa de delación a través de la reforma del instructivo para el otorgamiento de beneficios de extensión o reducción del importe de la multa un programa más estricto que busca garantizar la transparencia de los beneficios la eficiencia en el análisis de solicitudes y sobre todo la confidencialidad y seguridad jurídica durante todo el proceso este era un tema que Ecuador tenía pendiente era necesario reposicionar la imagen institucional mejoramos el proceso de notificación previa de control de concentraciones económicas para optimizar el tiempo de aquellas operaciones que cumpliendo los criterios técnicos establecidos tengan menor potencialidad de generar efectos anticompetitivos en el mercado desde promoción de la competencia trabajamos con Indecopy para generar la metodología de análisis de barreras normativas que permitirá analizar exigencias requisitos limitaciones o prohibiciones que impongan cualquier entidad o organismo del sector público que produzca el efecto de condicionar restringir o obstaculizar el acceso permanencia y salida de operadores económicos en un mercado sobre investigación y control de la competencia desleal se ha buscado fijar precedentes tanto en relación de las prácticas desleales como de la propia naturaleza jurídica de la ley para el desarrollo de los procesos de investigación se ha realizado un constante análisis de la doctrina relevante y de precedentes internacionales sin perder de vista la propia configuración normativa que estableció el legislador al expedir la ley deseamos proponer la promulgación de una ley específica sobre este tema asimismo trabajamos para fortalecer el análisis técnico y procedimental con el fin de reducir los tiempos de autorización de aquellas transacciones no perniciosas de la competencia y a su vez enfocar los recursos y herramientas a aquellas operaciones que presentan potenciales riesgos para que las medidas que se tomen sean adecuadas en beneficio del estado competitivo de los mercados buscamos reforzar la transparencia en los procedimientos de control de concentraciones eficiencia en los análisis y predictibilidad hacia los operadores económicos con la emisión de comunicados técnicos guías y lineamientos que recojan las mejores prácticas internacionales en estricto apego a la normativa ecuatoriana para la persecución de acuerdos y prácticas restrictivas el reto es la emisión de una serie de resoluciones que se constituyan importantes precedentes en sede administrativa sobre la detección y comprobación de acuerdos en caso de carteles duros que derriben en una sanción disuasoria a los operadores económicos lo cual nos permitirá consolidar la reputación institucional y una cultura de competencia en el país además seguiremos coordinando acciones con los organismos de control e investigación para reducir el tiempo del procesamiento de información relevante que permita comprobar o descartar un acuerdo o práctica anticompetitiva trabajamos para generar incentivos que permitan a los operadores económicos acceder al programa de delación restaurando la confianza en la institución respecto de la confidencialidad de la información y la seguridad jurídica la comisión de resolución de primera instancia está comprometida en generar precedentes claros y ampliamente sustentados que permitan dotar también de seguridad jurídica a todos los actores del mercado así como resolver los asuntos apegados a estándares jurídicos y económicos respetando el debido proceso utilizando el derecho comparado como base de análisis y sobre todo tratando de armonizar los diferentes cuerpos normativos en el sistema jurídico y económico ecuatoriano la mayor transformación alcanzada en esta gestión se refleja en el trabajo de abogacía de la competencia la flexibilidad propia de los procesos de abogacía nos ha permitido trabajar con los entes regulatorios y los operadores económicos para fomentar una política de competencia que favorezca la actividad económica desde esta área marcamos tres ejes principales la promoción la prevención y la mejora regulatoria aspectos fundamentales para conseguir mercados más competitivos e inclusivos en los que exista innovación desde promoción buscaremos el posicionamiento de la institución como autoridad de competencia así como los beneficios que trae la política de competencia como un componente fundamental para el desarrollo económico la prevención se centrará en el diagnóstico de los mercados y la detección de distorsiones que puedan ser corregidas a través de reformas regulatorias o institucionales o del control de la misma superintendencia la mejora regulatoria tiene como objetivo lograr el equilibrio adecuado entre la libertad económica y la protección del interés público a través de una regulación moderna inteligente razonable y proporcionada que no dificulte injustificadamente la actividad económica y no imponga barreras de entrada que afectan a los competidores reconocemos el apoyo brindado por la presidencia de la república al haber reformado el reglamento de aplicación de la ley que introduce cambios procedimentales y sustantivos en el régimen de concentraciones económicas abuso de poder de mercado y prácticas restrictivas realiza algunos ajustes muy necesarios en torno a conceptos que han sido discutidos durante los últimos años en el ejercicio de la actividad de la autoridad de competencia en general las reformas observan las mejores prácticas internacionales como las emitidas por la obra la reforma también reordena las facultades normativas posibilitando que la superintendencia ejerza atribuciones que estaban en manos de la ejecutiva con lo cual se abona para robustecer a la autoridad de competencia y pueda de forma directa realizar modificaciones y emitir nuevas metodologías como por ejemplo la relacionada a la determinación de los montos de las sanciones que imponga la institución la nueva determinación de esta metodología esperamos que se convierta en un elemento de visuación al posible cometimiento de prácticas anticompetitivas por parte de los operadores económicos y también incentive dos mecanismos que están contemplados en la ley los compromisos de cese y el programa de adelación compensada quiero resaltar que esta reforma también refuerza las disposiciones de transparencia y publicidad con la que trabaja esta superintendencia aclara varias confusiones respecto de cómo y cuándo se puede publicar las opiniones lineamientos guías criterios técnicos estudios de mercado y resoluciones que se emitan siempre precautelando aquella información que se considera confidencial de acuerdo con lo que establecido en la constitución y en la ley hoy asumimos la tarea de liderar la aplicación de las recomendaciones efectuadas por la ODE y el BID que requieren de un trabajo articulado con las funciones legislativa ejecutiva judicial y con otras instituciones que internan la función de transparencia y control social estamos convencidos que el informe del examen interpares será útil para sustentar las necesidades institucionales los requerimientos de incremento de partidas presupuestarias las reformas normativas motivar a otros organismos gubernamentales a promover una cultura de la competencia en el país pero sobre todo para trazar un camino juntos hacia la construcción de mercados eficientes en beneficio del bienestar general recibimos con apertura las observaciones y recomendaciones que establece el informe final del examen interpares para la actual gestión de la superintendencia de control del poder de mercado como parte de los objetivos institucionales es indispensable rescatar una verdadera autonomía administrativa financiera que permita la potencialización del talento humano de las intendencias técnicas con planes de carrera que garanticen continuidad del personal y conocimiento institucional asimismo la asignación oportuna de los recursos económicos permitirá el desenvolvimiento de las actividades técnicas de manera oportuna y con la celeridad que las investigaciones y o estudios requieran garantizando los tiempos que la normativa señala reitero el compromiso institucional de hacer nuestro mayor esfuerzo para que las recomendaciones finales del examen interpares sean acogidas y trabajemos como país en un objetivo común alcanzar estándares internacionales mejoras normativas y sobre todo fortalecer el régimen de competencia en beneficio de los ciudadanos como parte de la región nos sumamos al gran esfuerzo de nuestros países hermanos y contamos con todo su apoyo muchas gracias muy amable doctor Silva por su intervención en este momento doctor Silva we have now a message from the constitutional president of the ecuatorian republic mr lenin moreno garcés señor frederick jenny presidente del comité de competencia de la organización para la cooperación y el desarrollo económico señora adriana lavalli representante del vida en ecuador señor danilo silva superintendente de control del poder de mercado miembros del equipo de la ogde y del bid representantes de las agencias de competencia ecuatorianos hoy recibimos por parte de la organización para la cooperación y el desarrollo económicos ogde y el banco interamericano de desarrollo el resultado de la evaluación inter pares de política y derecho de competencia realizado al ecuador esta revisión solicitada de manera voluntaria en el año 2019 por la superintendencia de control del poder del mercado permitirá al país alinear su política de competencia a los más altos estándares internacionales para promover mercados más eficientes en beneficio de todos los ecuatorianos este ejercicio fortalece la imagen del país frente a la comunidad internacional y refleja nuestro compromiso de consolidar políticas públicas hacia la integración a la ogde recibimos con absoluta responsabilidad y compromiso las recomendaciones emitidas que requerirán del trabajo articulado de cuatro de las funciones del estado es preciso destacar que en noviembre de 2020 mediante decreto número 1193 desde el ejecutivo modificamos parcialmente el reglamento para la aplicación de la ley orgánica de regulación y control del poder del mercado para coadyuvar al fortalecimiento del régimen de competencia con la reforma se derogó el artículo que impedía a la superintendencia ejercer sus facultades normativas ahora el órgano de control puede expedir los reglamentos de orden técnico que considere necesarios para cumplir adecuadamente con su labor asimismo en materia de control de concentraciones hemos incorporado un sistema de dos fases a fin de que solamente aquellas que revisten especial atención por su posible impacto en el mercado sean analizadas a profundidad en la segunda fase mientras que las que luego de un análisis preliminar no podrían generar impactos en el mercado pueden ser aprobadas de una manera expedita en primera fase para promover el desarrollo de la actividad productiva generada por el sector privado hay otras reformas que posibilitan el mejor trabajo como por ejemplo la que dispone que podrán ser consideradas como acuerdos y prácticas restrictivas por objeto a las conductas colusorias en procesos de contratación pública y subastas públicas esta reforma es crucial para fortalecer el combate a los actos anticompetitivos por lo tanto ilegales y contribuir para la protección de los recursos públicos estamos seguros que este es un paso más para garantizar la seguridad jurídica que manda nuestra constitución quedan aún por supuesto acciones que debemos llevar a cabo desde las todas las funciones del estado para cumplir con las recomendaciones que constan en este informe con la función legislativa se debe revisar la ley para clarificar las facultades de la superintendencia a fin de que su exclusivo mandato sea el de autoridad de promoción y protección de la competencia fortaleciendo en otros cuerpos normativos a los relacionados a defensa del consumidor y a la protección contra la competencia desleal así como sobre los rangos de las multas con la función judicial es necesario fortalecer las capacidades de los miembros en materia de competencia para garantizar decisiones técnicas por parte de los tribunales y finalmente con la función de transparencia afinar las competencias de las instituciones que la integran respecto al régimen de competencia desde el inicio de mi mandato hemos respetado la independencia de las funciones del estado como garantía de la democracia y este es un claro ejemplo de ello felicito al equipo de la superintendencia de control de poder del mercado por la decisión tomada de someter a nuestra ley política de competencia a esta evaluación internacional porque sin duda traerá grandes resultados avanzamos entonces con pasos firmes con el propósito de fortalecer el régimen de competencia y construir mercados eficientes muchas gracias sembramos futuro agradecemos el mensaje del señor presidente de esta manera la superintendencia de control del poder de mercado les agradece por su participación en este evento que se constituye en un hito fundamental hacia el fortalecimiento del régimen de competencia de Ecuador señoras y señores damos por finalizada esta jornada tengan ustedes buenos días gracias